Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, donde en esta oportunidad vamos a probar tres cervezas nuevas de la cervecería chilena Alameda Beer Company. Si ustedes recuerdan, este año 2022 nos propusimos probar todas las cervezas que sacara Alameda Beer Company, por lo tanto, aquí tenemos aún más cervezas. Están sacando cervezas nuevas cada tres semanas aproximadamente, así que por eso tenemos hartos videos, tenemos hartos materiales. Hay una que es esta West Coast WIPA, Red SCM, que de hecho fue el de ayer, fue la lanzada recién ayer, así que está súper fresca, así que va a estar bastante interesante probarla aquí en este video. Y antes de continuar entonces con este video, solamente comentar que estamos escuchando aquí un disco de esta banda de música, se podría decir, industrial, de los años finales de los 80, principios de los 90, quizá más Front 242. Ya, comencemos entonces, tenemos entonces estas tres cervezas, tenemos una Rai IPA que se llama Caperuza, tenemos una Strong Ale, y tenemos esta nueva doble West Coast WIPA, que fue lanzada ayer, o que se podría decir incluso hoy, porque hoy día liberaron como entre comillas su campaña de marketing en las redes sociales y todo eso, 6,5, 7,5, 8,5. Por lo tanto, vamos a comenzar con la Rai IPA, que se llama Caperuza. Y como siempre, entonces tenemos aquí nuestra clásica copa de Alameda Beer Company, y además recordar que al final de este año 2022, en un video resumen que vamos a hacer aquí en Ruta cervecera, vamos a comentar el motivo de por qué estamos probando toda esta cerveza que está sacando aquí Alameda Beer Company, cada tres semanas aproximadamente. Entonces, bueno, estoy leyendo aquí de su página web, dice lo siguiente, caperuza, caperuzo, y esto es un término que se usa en Chile, dice persona muy capaz que destaca en un ámbito determinado. Ejemplo, Diana es caperuza para el skate, junto a la seca de Diana Flores, ya parece su nombre, me imagino de Instagram, en su cuenta de Instagram, te presentamos a caperuza, nuestra nueva Rai Red IPA, o IPA del Centeno, una cerveza roja con una taza resina de pino, especias, frutos de hueso, frutos de hueso ahí, no sé qué está pasando ahí en el sitio web de Alameda, pero típicamente ahí se utiliza el término frutos de carozo, frutos de carozo que es como todo lo que es durazno, de maco, ese tipo de frutas. Y una ligera nota alcohólica sustentada por el cuerpo del centeno y su perfil de maltas, además de un justo amargor de final seco y resinoso. Una típica Rai IPA y yo me imagino que Diana Flores es caperuza para el skate, y de hecho aquí en su, creo que incluso debe aparecer aquí en la lata, seguramente esta es una foto de Diana Flores en su skate. 6,5 y 65 de Ibu, dice Don't Drink and Ride, ahí está abajito la... Diana Flores, skate chileña de 17 años, de trayectoria y contando en el mundo del skateboarding y lo que su cultura respecta. Promotora de diversas actividades sociales y la integración de la mujer en el deporte. Diana es un verdadero referente nacional, tanto arriba como abajo de la tabla. Una caperuza de tomo y lomo que rompe paradigmas a punta de flips. Y aparece aquí la firma de Diana. Está bastante interesante que hagan una cerveza de alguna forma apoyando una causa, se podría decir. Si ustedes recuerdan cuando hicimos nuestras predicciones para el año 2022, mencionamos que esto era una tendencia y que iban a aparecer más cervezas de este tipo. Vamos entonces al tiro con esta Ray Ipa. Aquí al tiro podemos ver como es de esperar que tenemos un color ámbar, ámbar oscuro. Una buena espuma, espuma blanquecina. Ahí no sé si se alcanza a ver la cerveza. Y aquí, bueno, yo de hecho de lejos aquí me llega el... Sí, aquí está el perfil ahí resinoso. Sí, lo primero que resalta aquí es el lúpulo con este perfil resinoso. No sé si se siente mucho la maltosidad de la cerveza. Predomina aquí el lúpulo resinoso. Está bastante interesante. El centeno, bueno, a veces en la Ray Ipa sí se siente el centeno en aroma, pero principalmente debería sentirse en sabor y también en sensación en boca. Todo lo que es como cereal adicional que se le agrega generalmente a la cerveza, tipo centeno, avena, etc. Generalmente le da una cierta como acidosidad o cremosidad, digamos, a la cerveza. Resina, resina, lúpulo levemente cídrico, resinoso, algo quizá ahí de pino y algo también ahí de caramelo que se sienta ahí de fondo con quizá un poquito ahí también de... quizá ahí también un poquito de centeno. Vamos entonces con el sabor. Sí, lo primero que destaca es el amargor de la cerveza. Se siente también el mismo perfil del lúpulo, así como medio resinoso. Se siente también el sabor, se siente la maltosidad. El retrogusto, o sea, y queda también un retrogusto relativamente entre amargo y seco, que es como lo típico, cierto, de una Ipa. En un final no tan largo, pero tampoco es muy corto. O sea, todavía de hecho tengo aquí algo de ese amargor. Está interesante la cerveza, pero no sé si le siento el centeno. Yo creo que como Ray Ipa, por el color, bueno, es típico también que las Ray Ipa tengan este color. Yo creo que el amargor, de alguna forma está como ahí, predomina bastante y como que se sobrepone por encima de la maltosidad. La maltosidad como que queda muy, muy ahí por debajo del amargor del lúpulo. Yo creo que algo pasó aquí, a lo mejor esos 65 Ibu, no sé qué onda ahí la receta. No está como bien, entre comillas, equilibrada que sale la cerveza. O sea, yo esperaría que sea un poquito menos de amargor o un poquito más de maltosidad. El cuerpo está como entre medio, medio y ligero. No está... Tampoco se siente el centeno como en la asociación en boca, que esté como aportando un poco ahí al cuerpo de la cerveza. Voy con mi tercer sordo aquí, solamente para el registro final, la nota final. Sí, el amargor que tiene, como dije, predomina, digamos, en sabor. En aroma igual el lúpulo como que pasa el piola, o sea, se siente este lúpulo resinoso. Pero en sabor, resalta bastante, digamos, el amargor. Resalta mucho el amargor. No se siente mucho la maltosidad. Por tanto, yo a esta cerveza le pondría un 3,5 en Antap. No es de las mejores cervezas que he probado ahí de Alameda. Pero bueno, tenemos 2 cervezas más de este video, así que vamos a la siguiente. Tenemos entonces la Sopa y Plex. Voy al tiro aquí a la página web, que todo esto ya lo he comentado en otros videos, de donde hemos probado estas cervezas de Alameda. O sea, que Alameda, por cada cerveza nueva, tiene como una mini, entre comillas, campaña ahí de publicidad, con varias fotos, tomas, digamos, con algún tipo de... mostrando, digamos, los ingredientes. O sea, se nota que hay como harta preocupación. Es entonces una Strong Ale. Dice lo siguiente. Y si hacemos una Sopa y Plex. Una sabrosa Strong Ale con zapallo, chancaca y especias. Un homenaje, cervecero a la clásica Sopa y Pía pasada chilenas. Cerveza ambarina oscura, con tonos brillantes y buena retención de espuma. Destacan sus notas a maltas especiales. clavo de olor, canela y un ledo de zapallo de fondo. Que, equilibrado con el dulzor de la chancaca, nos da un perfil complejo, pero no invasivo. Hay que abordar que la chancaca es una especie como de azúcar de caña, pero no muy refinado. Es como, entre comillas, un subproducto, no sé, del azúcar de caña. Pero, en realidad, el que probablemente va a aportar aquí el color ambarino al Strong Ale. A mí me parece más como una especie de pumpkin ale o algo así como para Halloween, no sé, por el zapallo. Pero, igual es interesante. O sea, claro, la chancaca se utiliza para la Sopa y Pía pasada. La Sopa y Pía hay que abordar que es como una especie de, no sé, se puede decir como postre, pero es como una masa. Es como parecida un poco a la arepa, no sé, y el zapallo se utiliza, cierto, para hacer la Sopa y Pía. Y la chancaca se utiliza para hacer la Sopa y Pía pasada, que son básicamente esta especie como de tortilla, cierto. de esta masa que tiene zapallo y que la Sopa y Pía pasada, entonces, se dejan ahí por un tiempo en esta especie como de líquido, así como bien espeso, que se hace con chancaca, que es básicamente súper dulce. Así que, bueno, vamos entonces con esta Strong Ale, Sopa y Plex. Está bastante interesante el color, está bastante bonito el color, digamos, aquí de esta Strong Ale, color rubí. Profundo, no sé, ámbor oscuro, cobrizo oscuro, no sé, ahí está entre medio ahí de esos colores. Una espuma también, incluso tirando más para el color, así como canela, ni siquiera blanquecina, porque es más oscura que blanquecina. Aquí voy a acercar a la cámara para que puedan ver la cerveza más de cerca. Y a todo esto voy a mostrar también la lata, que igual es como media fome, la lata es como dice aquí Zapay Plex. Y yo me imagino que el color representa el zapallo, cierto. Y bueno, desapareció aquí la espuma, vamos al tiro con el aroma. Sí, se sienten esas especies que tiene, es como... Yo lo percibo así como medio, como canela puede ser, porque aquí se tiene especies. Ah, aquí está, canela. Aquí está, clavo de olor, canela y leve zapallo de fondo. Sí, ahí claramente está la canela, se siente ahí de inmediato. Claramente en esta cerveza aquí el lúpulo no tiene que pasar como muy, muy, muy piolita. Quizás como medio cítrico, se podría sentir aquí un poco de lúpulo. Se siente la canela, se siente... Se siente quizás un poco también de bulsor ahí de la chancaca y el zapallo también, pero muy poco, yo creo que más en sabor se debería sentir. Así que vamos al tiro aquí con el sabor. Está interesante la... Está interesante el sabor porque... Muy similar al aroma, se siente la canela, se siente el clavo de olor. También se siente la chancaca. Yo creo que la chancaca se siente más que el zapallo. Yo creo que si tuviera quizás un poquito más de cuerpo, quizás un poquito más y de... con un poquito más y de maltosidad, que haría, hubiera quedado así como muy espectacular, digamos, esta cerveza, porque está... a pesar de todo lo que tiene, o sea, igual clavo de olor, canela, igual hacen que sea una cerveza... distinta, o sea, igual es como entre comidas un poquito más compleja, por todos estos ingredientes que tienen, que igual resaltan, pero yo creo que con un poquito más de cuerpo, hubiera quedado así como... la sensación que haría así como mucho más potente. Sería como efectivamente se puede pillar pasar. y igual es como extraño dar así como al tiro, entre comillas, el bericto, pero bueno, a mí me parece que... yo hubiera esperado esta cerveza quizás como más para el lado de Halloween. No sé por qué la habrán lanzado ahora, o sea, de hecho la lanzaron así como hace como unas dos o tres semanas atrás. Es como una cerveza, entre comillas, como de otoño, porque supone que Halloween, obviamente el hemisferio norte es otoño, pero aquí ya estamos casi terminando aquí el invierno, así que está bastante adecuado, digamos, para el clima. Pero bueno, está bastante interesante la cerveza. Yo igual le pondría un 3.75, porque me gustó bastante... A mí me gustan las cervezas que tienen como esta adición de especies, porque hacen que la experiencia sea un poquito distinta, digamos, en la cerveza. Vamos entonces a la siguiente cerveza de la Media Beer Company. Vamos entonces con la última cerveza de este video, y se trata de una cerveza que está súper fresca, porque yo la compré ayer, bueno, estamos comenzando septiembre, y hoy día recién la lanzaron en sus redes sociales y todo eso, a la Media Beer Company. Ellos tienen una, a la Media Beer Company tiene una IPA, que a todo esto es como la mejor IPA, o sea, la IPA que más me ha gustado de la Media, que tiene las siglas CSM, que son como de un garabato aquí en Chile, y esta es como la versión RE-SCM. Pero aquí, bueno, en la descripción aclara, porque yo lo leí en Instagram, hace un rato de verdad cuando lanzaron el post con esta cerveza, dice Nueva Doble West Coast IPA, la hermana mayor de nuestra IPA, CSM, ahora con lúpulos Riwaka, Equanot, Citra, Simcoe y Mosaic. De ahí su peculiar nombre, de ahí explica un poco ahí el nombre, RE-SCM. De un semi brillante dorado oscuro, esta RE-SCM explota con notas a limón, pomelo y toques de maracuyá, además de un fondo herbal, una calidez alcohólica presente, pero no invasiva, y un amargor medio alto, acorde al estilo, generalmente la West Coast IPA tienen harto lúpulo, y por eso tienen bastante amargor también. Claro, tiene 8.5 y 85 ivo, ahí está la, tal como se lo estaba mencionando, veamos aquí al tiro entonces la lata de esta cerveza, no aparece mucho, aquí aparece la sigla, en la, en el post ahí en redes sociales aparecía una piedra, no sé qué significado tendría, digamos, yo hubiera esperado a lo mejor que hubieran jugado ahí un poco con los lúpulos, como tienen 5 diferentes lúpulos, quizá algo por ese lado. Vamos entonces con esta doble West Coast IPA. Aquí lo bueno de, de probar una cerveza así como ultra, ultra fresca, que es como, la estoy yo probando ahora, porque si, yo la compré ayer y yo me imagino que justamente ayer, la, fue su primer día en la tienda, así que, yo me imagino que fue enlatada a lo mejor, no sé, por una semana, máximo dos semanas atrás, así que está súper fresca y así como hay que disfrutar, cierto, de las IPA. Podemos ver al tiro que tiene un color súper claro, está súper clara la cerveza, es un color dorado, con una espuma ahí blanca, retención media, media-baja se podría decir, y, bueno, yo abrí la cerveza y al tiro me llegó aquí un aroma, medio tropical, medio resinoso, que es como lo que debe ser, digamos, en una West Coast IPA. Sí, tiene full, entre resinoso y pináceo, ese es como el perfil que tiene el lúpulo. Yo no conozco el lúpulo Riwaka, pero el Equanot, Citra, Sabro y, ajá, Muteca, Muteca. Sí, aquí tenemos, entre comillas, una inconsistencia con el sitio web, porque el sitio web dice Mosaic, pero la lata dice Moteca, que es otro tipo de lúpulo, no es Mosaic, es Moteca. Bueno, yo de estos cinco lúpulos conozco el Equanot, el Citra y el Sauro, Riwaka y Moteca no los conozco, pero Equanot tiene un perfil como a pimentón, que de hecho yo voy a dejar linkado el video que hice, donde probé la serie Prisma de Granizo, donde ellos sacaron siete cervezas de single hop, cada una con un lúpulo distinto, cuando son single hop tienen solamente un tipo de lúpulo, por lo tanto un altitud puede reconocerlo y aprender un poco, ¿cierto?, del perfil de ese lúpulo. Y Equanot tenía el perfil como a pimentón, muy parecido así como yo me acuerdo que mencioné en el video, que era como una especie de Carmener de la cerveza, ¿cierto?, el Carmener tiene también como un perfil así como medio a pimentón. Ese es el Equanot, el Citra, bueno, cítrico, ¿cierto?, el perfil más palado cítrico, medio como pomelo, naranja, y el Sauro, que de hecho es como uno de mis lúpulos favoritos, tiene como un perfil más como a coco, crema, un poco de menta también, es como bastante, se reconoce, digamos, fácilmente, cuando uno, por ejemplo, por el lado del coco como que se reconoce al tiro el Sauro. Así que son cinco lúpulos, yo no tengo idea del Riwaka ni del Muteca, pero es una interesante mezcla, digamos, de lúpulos. Obviamente, cuando hay cinco lúpulos, yo creo que muchas de sus características como que ahí se empiezan como a chocar entre ellos. Yo, por ejemplo, como que percibo la parte cítrica del Citra, así como el pomelo también, que lo menciona ahí en la descripción, no sé si siento mucho del perfil, por ejemplo, del Sabro, que es como el perfil del coco o crema, crema de coco, una cosa así. Tiene también como un perfil medio terroso, obviamente se siente harto el lúpulo, aunque igual yo hubiera esperado que sea un poquito más lúpulos, al ser, digamos, se supone que está súper fresca la cerveza, pero vamos al tiro con el sabor, porque ahí sí yo creo que voy a sentir, digamos, una explosión ahí de estos cinco lúpulos. Sí, ahí en sabor, lo primero que resalta es como el perfil como a mandarina, entre mandarina y pomelo, así como una cosa como bien de frutos cítricos, ¿cierto? Y no sé si pega muy bien ahí con el sabro, que también se siente un poco el perfil ahí del crema de coco, pero no sé si conviven muy bien, digamos, esos dos perfiles bastante diferentes. Sí, sí, se siente definitivamente también el amargor, amargor medio alto, pero hay que no... No, así que, o sea, igual resalta, obviamente, en la cerveza, pero es como parte de la expectativa, o sea, uno sabe que la West Coast IPA, de por sí son mucho más amarga que la GS IPA, por ejemplo, la GS IPA es como un jugo de fruta, ¿cierto? Pero en este caso la West Coast IPA o la American IPA, que es como casi lo mismo, son un poquito más maltosa, tienen también harto lúpulos en aroma y también lúpulos en sabor y también en amargor. En este caso, hay, se siente harto lúpulos en sabor, digamos, o sea, están estos cinco lúpulos ahí peleando entre ellos y no sé si esa pelea ahí, quién la irá a ganar. Al parecer está ahí el Citra, está ganando esa pelea, no sé si bien ahí depende un poco del perfil del Riwaka y el Muxteca, yo creo que ahí se están potenciando quizás. Y el amargor también ahí está medio alto, eso sí, se siente, se percibe. Y aunque suene extraño como el hecho de ver un poco el retrogusto, un poco más como de un retrogusto seco, así como para invitar a tomar otro trago, porque igual está bastante potente esta West Coast IPA. Quizás, yo creo que podría haberle faltado quizás un poquito más de maltosidad. Yo creo que con algo más de maltosidad, hubiera quedado así como un poquito más equilibrada, digamos, esta West Coast IPA, porque igual el lúpulo está como bastante potente aquí, no tanto en aroma, como mencioné antes, en aroma no se siente tanto el lúpulo, pero en sabor y en amargor sí está bastante potente. Yo creo que le voy a poner un 3,5 a esta cerveza, justamente por lo mismo, porque está el lúpulo ahí, está súper presente, se nota que está fresca la cerveza, quizás podría tener un poquito más de lúpulo en aroma, y también quizás un poquito más de maltosidad, para hacerle ahí el equilibrio al lúpulo, porque si no, igual está como bastante heavy ahí la parte del lúpulo. Pero bueno, está bastante interesante lo que está haciendo Alameda con su cerveza. De las 3 que probé en este video, la que más me gustó fue la Sopay Plex. La que más me gustó en este video fue la Sopay Plex, que es la que tenemos ahí. Sopay Plex entonces, Red SCM y en último lugar Caperuza, por lo menos aquí en este video, porque recuerden que estamos probando como meta de ropacervecero.com, probar todas las cervezas que saque Alameda Beer Company durante el año 2022. Y al final de este año 2022 vamos a hacer un resumen, comentando ahí quizás cuál fue la mejor cerveza que probamos de Alameda durante este año 2022, y el por qué estamos haciendo también este tricomillas desafío de probar todas las cervezas que saque Alameda Beer Company durante el año 2022. Así que con eso, bueno, aprovechen de comentar, ponerle like al video, y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.